familia he visto vídeos en youtube que las personas están pronosticando de que cardano va a llegar a los 10 dólares 100 dólares he visto hasta mil dólares oh my god de dónde estas personas sacan esas calculaciones que ustedes piensan cuál puede ser el valor posible futuro de cardano eso lo vamos a discutir a continuación para los que no conocen este dato vitalik buterin y charles hoskinson fueron los fundadores de ethereum ellos tuvieron un pequeño desacuerdo y cada cual tomó rumbos distintos y por esa razón fue que nació el proyecto de cardano antes de comenzar con la explicación de esta tabla que es la tabla que nos muestra las 10 monedas más utilizadas para hacer el staking quiero hacer la pregunta del día qué plataformas ustedes utilizan para hacer staking con sus cripto monedas qué plataformas ustedes utilizan para hacer el staking de sus cripto monedas déjenme su contestación en la área de los comentarios que eso es bien importante para mí yo quiero aprender otras plataformas en las cuales yo puedo hacer el staking de mis cripto monedas en la actualidad estoy utilizando gemini y cripto puntocom como pueden observar aquí en la posición número uno precisamente se encuentra cardano qué quiere decir esto esto quiere decir que el 73 por ciento 73.42 por ciento de las monedas de cardano están en el proceso de staking qué quiere decir eso quiere decir que que de 43 inversionistas están poniendo sus monedas sus cripto monedas a ganar dinero en el proceso de staking eso es un sentimiento bien bien optimista eso es son muy buenas noticias como pueden ver en la segunda posición está por cada dos a mí me gusta ese está ahí tirión 2.0 solana algo red vainas también me gusta esta cripto moneda esta avalanche guau ahora esta mitad también en 62.82 por ciento está dai está yo es coin y está y hoy es guau pero fíjate avalanche está aquí también esta posición con un 62.82 voy a tener que ver un poquito más sobre esta moneda me gusta esta moneda también pero no puedo encontrar una plataforma donde pueda invertir en ella si usted conoce alguna plataforma y usted vive en los eeuu que usted está invirtiendo esta moneda déjeme saber también el área de los comentarios este es un website que yo recomiendo y se llama coin stats punto app y me gusta este website porque contiene demasiada muchísima información y uno de los atributos que tiene este website es que usted puede darle aquí a noticias y le va a proveer las últimas noticias de la cripto moneda que usted esté haciendo esa investigación vamos a estar analizando este artículo que dice por qué cardano es mejor que ethereum tengo que discutir este artículo que ustedes para que ustedes puedan ver más allá si acaso usted todavía tiene dudas de cardano vamos a discutir este artículo ahora este artículo está bien interesante porque podemos ver como el fundador de cardano critica diplomáticamente fuertemente las debilidades de ethereum y esta entrevista yo tuve el placer porque me goce un montón el ver esta entrevista cuando lo estamos entrevistando en yahoo finance al fundador de cardano igual esta persona es bien articulada bien metódica en cuanto cuando 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 él da sus contestaciones me goce un montón aprendí mucho de él me gusta estudiar como siempre menciono en mis vídeos su su body language las palabras sofisticadas que utilizan para de esa manera también yo voy a añadirlas a mi a mi communication skills so fue fue una gran una gran entrevista que le hicieron que todo esto porque que tiene un párbaro es una gran entrevista y que tenemos que poder tomar datos de ahí en computación que Ethereum solo puede procesar contratos inteligentes, mientras que Cardano puede hacerlo con gobernanza y cumplimiento. En este párrafo, lo que quiere decir es que él dijo, agregó que Cardano también puede funcionar con metadatos y regulación automatizada, ya que dijo que el proyecto se desarrolló para brindar identidad a todo el sistema blockchain. Este tercer párrafo está buenísimo porque el fundador de Cardano dice, Cardano se creó para recopilar protocolos que pudieran ofrecer apoyo económico a miles de millones de personas, específicamente en regiones pobres como Etiopía, Tanzania y Georgia, que son ejemplos en los que la red cooperó con los gobiernos locales para beneficiar a sus ciudadanos. Aquí vemos fuertemente como el fundador de Cardano enumera una a una las debilidades de Ethereum. Por esas grandes razones yo estoy súper, súper, súper optimista en Cardano. Ahora vamos a hacer lo que a mí me fascina que son los números. Vamos a comenzar ahora. La mejor comparativa que debemos de hacer con Cardano es obviamente Ethereum. En la actualidad hoy, hoy es 30 de mayo, son las 6 y 43 de la tarde. Ethereum se encuentra con un valor de $2,425 dólares y con una capitalización de mercado de $281 billones de dólares. Cuando Ethereum llegó a su punto más alto, que fue de $4298 dólares, su capitalización de mercado anduvo sobre los $400 billones de dólares. Yo me voy a mantener conservador en esta calculación que vamos a hacer y vamos a poner la capitalización de mercado o acercarla a lo más posible de Cardano con la de Ethereum. En la actualidad, la capitalización de mercado de todas las criptomonedas tienen un total de $1.5 trillones. Los expertos están pronosticando de que esta cifra puede aumentar gigantescamente a $100 trillones de dólares. So, los números que estoy poniendo en la calculadora de Excel son números bien conservadores y obviamente estos números pueden duplicarse, triplicarse, pueden incrementar sustancialmente en un futuro, pero vamos a mantenernos en la realidad actual. Por esa razón, soy conservador. En la actualidad, Cardano está a $1.61 y voy a mantener una inversión inicial de $10,000 dólares, que eso nos permite comprar básicamente $6,211 monedas, como pueden ver aquí. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que la capitalización de mercado de Cardano, solamente utilizando las monedas en circulación, ¿verdad? Sería de $51 billones de dólares. Monedas disponibles, se mantiene más o menos igual, $51.6. Aquí es $51.4 utilizando las monedas en circulación. Monedas disponibles, $51.6. Monedas creadas, que son de $45 billones. Nos va a dar una capitalización de mercado de $72 billones. Ahora vamos a comenzar a jugar con los números. Yo vi de que un YouTuber puso de que él veía de que Cardano iba a alcanzar los $100 dólares por monedas. Y yo les digo, yo lo dudo. Yo lo dudo gigantescamente. Nos da una capitalización de mercado de $3.1 trillones, $3.2 trillones, $4.5 trillones. Yo lo dudo gigantescamente. Vamos a ser realistas, ¿ok? Los números no mienten, ¿ok? Supuestamente si un Cardano llegara a subir a los $100 dólares, invirtiendo $10,000 dólares, la ganancia sería de $611,000 dólares, ganancia más inversión sería de $621,000 dólares. Buenísimo. Yo quisiera que subiera a ese precio tan hermoso de las $100 dólares. Pero les tengo que decir que yo lo dudo. Díganme ustedes qué piensan sobre este valor futuro de $100 dólares. ¿Ustedes piensan realmente de que Cardano puede llegar a los $100 dólares? Déjenmelo saber en el área de los comentarios. Un YouTuber que yo sigo, que es bien, 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 yo confío en su palabra, él pronosticó a $7 dólares. Y él está siendo bien conservador, extremadamente conservador. ¿Por qué? Porque él mantuvo a Cardano con una capitalización de mercado de $223 billones. Yo considero de que Cardano va a alcanzar o incluso puede hasta pasarle a Ethereum. Por eso les mencioné que yo iba a estar utilizando simplemente la capitalización de mercado de $400 billones. Y, obviamente, si llegara a subir a los $7 dólares con una inversión de $10,000 dólares, sería una ganancia de $33,000 dólares. Y ganancia más inversión sería de $43,000 dólares. Este es mi número. Se los voy a poner ahora. Realmente, yo pienso de que Cardano puede llegar a los $12 dólares. Y estoy siendo lo más conservador posible. Como observaron, tengo una capitalización bien cercana a los $400 billones de dólares. Y me gusta este precio bien conservador porque así me mantiene, obviamente, conservador. Y no quiero perder dinero, quiero estar tranquilo, quiero hacer unas decisiones sabias. Y puede que sí, puede que suba aún más. Pero vamos a mantenernos conservadores para proteger nuestra capital y no perder dinero, ser conservadores. Y sí, posiblemente puede que suba más, pero este es mi precio futuro realista. Si usted invierte $10,000 dólares, va a tener una ganancia de $64,000 dólares. Ganancia más inversión sería de $74,000 dólares. ¿Qué ustedes piensan de este precio futuro que yo le estoy otorgando a Cardano? ¿Qué ustedes piensan sobre este precio? Déjenmelo saber en la área de los comentarios. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y contestándolos uno a uno. No se olvide de seguirme en las redes sociales, obviamente en YouTube. Tengo también una página en Twitter y ahí podemos discutir otros temas. Me gusta invertir no solamente en criptomonedas, me gusta también los activos. Hice una inversión de $4,000 dólares en Virgin Galactic y me estoy ganando el 68%. Me fue muy bien en esta inversión. ¿Qué otras inversiones ustedes tienen en mente o qué otras inversiones usted está invirtiendo ahora mismo en la actualidad? Déjenmelo saber también en la área de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga. Que tengan muchos éxitos, pero que sobre todo tengan en sus corazones mucho, ¿qué? Mucho peace.